Primero, Cris. Tuste, me gusta mucho el tamaño del huevo, se ve bien dorado. Y bueno, vamos a darle el corazón de este plato, que es simplemente cortarlo al medio y ver si está cocida la carne y jugoso el huevo. Ay, me asusta este momento. A ver. ¡Jumí! ¿Quién es Gritani? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Luis? ¿Luis? ¿Bien? ¿Estás contento? Feliz, contenta un poco. Feliz. La verdad que lograron algo muy importante, que es que la carne esté jugosa a punto y la yema del huevo esté cremosa. Fácil de comer. Buen Scott y Jay. ¿Cómo te cambia la cara? Es increíble. Debería ser actor, porque manejo muy bien mis caras. La verdad que muy bien los puntos. Lo más difícil del plato era lograr esos dos puntos de carne y huevo que están logrados. La crocantez del huevo por afuera, del empanado, está muy bueno. A mí la ensalada tipo Bugs Bunny no me gusta. Ok. Pero el resto va bien. Perdón, ¿por qué no te gusta la zanahoria? Y esto es comer para el conejo, ¿no? Es algo más que no te gusta. No, no, me gusta la zanahoria. No, la zanahoria. Está pelada, rallada finita, fácil de comer. No creo que eso quede bien en una ensalada. Ok, ok. Me avisaron, me avisaron, pero bueno. ¿Qué es lo que te avisaron? Que no le gustaba a Petersen la zanahoria, sí, pero bueno. Ah, ese corte de la zanahoria. No, está bien sobre gusto, señor. No, yo no voy a discutir. ¿Se come así la ensalada? No, de zanahoria. Nunca la vi. Ah, yo como la zanahoria, sí. Como los conejos. ¿Por qué no? Pero así no vas a ganar nunca el gran primo en la cocina, ¿eh? Ja, 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 ja.